Jajaja Jajaja ¡A0! ¡A0! ¡Suscríbete al canal! 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 me mandaron a otra isla ya pues ya pues pero una ultima, una ultima ya ya hasta que no me quite las puertas no le, no le dejo de joder ya espere porque te ganaste eso por ser un animal de monte inútil bueno ahora te juego todo al di pon una silla hoover pon una silla pone la puerta jajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja